Me piden que me calme porque sueño con diamante Lo hago realidad y me lo pongo de colgante Sé que soy muy poco interesante Pero soy un loco extravagante Estuve pensando en llamarte Pero la última vez no contestaste Sabía cómo eras desde antes Mira cómo me dejaste Estoy pensando en que estás tarde, bebé Pero mejor te preocupaste Que ya estoy después delante Que ya estoy después delante, bebé 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 Calla tarde después de la tarde, bebé Calla tarde después de la tarde Bitch, I got a fast life, yeah Solo quiero right now Tengo mucho, tengo cuánto, yeah Estoy paseando por el midtown Estoy paseando por el midtown Las cosas son distintas Estoy rockeando la entrevista Replicando en la visita Otra nota en la revista Mucho hate era la vista Personata en analista Desde a Mary Cream Todas mis notas tienen tu nombre Contigo corro riego y no quiero un doble Si estoy mal, más tú eres el porqué Estás haciendo que el resto no me importe Quiero ser tú todo, no solo un tal vez Mami, donde quieras, en quien me tenés Tener compasión si es que me querés Mira cómo me dejaste Estoy pensándote hasta tarde, bebé Pero mejor de preocuparte Calla tarde después de la tarde Calla tarde después de la tarde, bebé Me piden que me calme porque sueño con diamante Lo hago realidad y me lo pongo de colgante Sé que soy muy poco interesante Pero soy un loco extravagante Estuve pensando en llamarte Pero la última vez no contestaste Sabía cómo era desde antes ¡Detente a properly dara! ¡Viva! 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 No, no, no! No, no, no! No, no!